Qué mala costumbre hacer como si nada Todo lo que repetimos una y otra vez Que siga esta mala costumbre Mis amores, calma, calma, calma Que os veo más nerviosos que en una noche de gala Entre la gente, el que te quiere para siempre Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Mamá, me da miedo quedarme atrás Quedarme allá abajo con mi ansiedad Grito, no me sale la boca Y tú no vienes Me agarro del pie cuando eché a volar Si me pierdo de vista esperarme en la lista de espera Nunca pude cantar de un tirón La canción de las babas del mar Del relámpago en dena I'm always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Sometimes I gotta have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you babe And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you Now I'm so much better And if my words don't come together Where there's no space or time I love you for my life What have you done? You went to school that day Was it be late, babe? Was it Monday? Get up to class for answering back No, oh, oh, oh So you better run When you hear the sirens coming When you hear the sirens coming Please don't go Don't go I'm begging you to stay I need you, love I'm down to my knees Begging you, please, please, please Don't go When you hear me, please Fuera Vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descartes Cuando zarpa el amor Navega ciega Si es quien lleva temor Cabe que el viento Sombra a su favor So I'm gonna cut loose Full loose Kick up to Sunday shoes Beans Oh, my lord Come on, come on, let's go Lose Oh, baby Yeah Oh, baby 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 ¿Por qué no me ves llorar y te sientes? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón Se acabó Porque yo me lo propuse sufrir Y ahora ya mi mundo es otro Otro ¿Por qué no me ves llorar y te sientes? ¿Por qué no me ves llorar y te sientes? ¿Por qué no me ves llorar y te sientes?